Largaron el clásico Reconquista. Salen muy juntos, trata de hacer la delantera el 2. Good Prado saca ventaja sobre el 5. Ruby Constant abierto, carga el número 9 de Funiak. Recorren los primeros metros de carrera, comanda las acciones el número 2. Good Prado, pequeña ventaja sobre el 9 de Funiak. Cerca de los punteros el 5, Ruby Constant. Más abierto se viene desempeñando el 7, Exchange Wave. Pasan por la señal de los 800 metros. Con lucha en la vanguardia, Kaviksa, Kaviksa. Por dentro el 2, Good Prado, pequeña ventaja sobre el 9 de Funiak, que lo viene emparejando. Se arrima el número 5, Ruby Constant. Los competidores se encuentran en la parte final de la diagonal. Van a hacer el ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes abierto. Pasa a comandar el 9 de Funiak. Pequeña ventaja sobre el 2, Good Prado, que se resiste por dentro. Más abierto carga el 5, Ruby Constant. Desde el fondo lo viene haciendo el número 3, George Eyes. Descuentan ya los últimos 400 metros de carrera. Abierto el número 5, Ruby Constant. Saca ventaja sobre el 9 de Funiak. El larga tropezada lo viene haciendo el 8, Hot Trick. Más abierto se viene desempeñando el 4, Copa, Dor Holiday. Descuentan ya los últimos 120 metros de carrera. Y continúa la lucha en la vanguardia. Cabeza, cabeza abierto. Pasa a comandar el 8. Va estirando la ventaja a pocos metros. Se va a emparejar el 8, Hot Trick. Con apreciable ventaja sobre el 5, Ruby Constant. Y cruzaron el disco.